Ya, se te olvidó que fui yo la que te enseñó a amarte Quédate en la silla donde un día me esperaste Mira cómo da vuelta la vida, no me parece ironía Yo sabía que regresarías Vente olvidando de mí, yo me quedo en Medellín Tengo un S teo, otro bellaqueo Vente olvidando de mí, yo me quedo en Medellín Tengo un S teo, otro bellaqueo Ahora yo te saco la vuelta, me buscas ahora porque yo estoy más buena Ya me conozco esa vuelta, ¿para qué me inventas? No vale la pena, nanana Acá en Medellín, cabrón la estoy pasando Desde hace rato yo me en ti no he pensado Con un blunt de creepy dando vueltas en el poblado Suena el lampado y la cocina retombando Mira, mira, mira como da vuelta la vida No me parece ironía Yo sabía que regresarías Vente olvidando de mí Yo me quedo en Medellín Tengo un inceteo, otro viajeo Vente olvidando de mí Yo me quedo en Medellín Tengo un inceteo, otro viajeo Lo—o bello, otro viajeo Vente olvidando de mí Zene